Por la organización que habéis hecho. En fin, muchísimas gracias. Voy a hacer un estudio sobre los usos sociales del archivo del Consejo, un estudio de caso sobre los usos sociales del archivo del Consejo de Coimbra en la Edad Media, en el siglo XIV, y voy a hablar, entre comillas, tendría que haber añadido algo sobre sus orígenes tempranos. Entonces, hay una parte que he trabajado bastante y hay otra que está aún en curso, por así decir. Entonces, bueno, el resumen, y ahora comento que parte es cual, comento que voy a empezar por una introducción sobre el Consejo Medieval de Coimbra, sobre... Había escritura, estaba difundida... Luego, como me refiero al Consejo de Coimbra, voy a hablar sobre los términos archivo-concejo, un breve resumen, para asegurarme de que todo el mundo me sigue. También haré un breve contexto archivístico sobre Portugal y haré una mención al caso español, ya que estamos en un panel sobre Península Ibérica, para responder a la duda. Es temprano el caso de Coimbra. Y, bueno, eso se entenderá sobre todo al final cuando después voy a hablar del testimonio de 1358 que informa de que el archivo ya existe por un conflicto social. Y voy a explicar también cómo se soluciona ese conflicto. Y después voy a tratar la parte que menos he tratado, de 1374, que hay unos derechos vulnerados por la ausencia del conservador de privilegios. Entonces, de los privilegios se dice... Hay varias informaciones que aún tengo que seguir desgranando porque hay cuestiones... Claro que la documentación no deja claras. Y acabo con las conclusiones. Bueno, voy a empezar con un contexto general sobre escrituras y archivos en la tardía edad media portuguesa. En los siglos XII al XIV se da un gran impulso a la escritura en la sociedad y está ayudada por instituciones como el notariado, la universidad, que es itinerante desde el siglo XIII, finales del XIII como tarde ya está, entre Coimbra, Lisboa, etc. Bueno, es una situación que promueve este uso de la escritura. Y, acaso, más tardía que en otros casos europeos, pero bueno, al peninsular, los archivos son usados cada vez más. Esto de forma muy genérica. Entonces, hay escritura, hay archivos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que es un uso muy limitado. Entonces, lo que va a predominar es la cultura oral, como ha estudiado Acevedo Santos mínimo hasta el siglo XIII, María Josef Acevedo Santos. Entonces, voy a dar unas breves menciones, ya digo, para asegurarme de que todo el mundo me sigue. ¿Qué es esto? Voy a hablar del archivo del consejo y qué es un consejo y qué es esto. Bueno, pues, simplemente archivo, perdón, el consejo viene de concilio, de pedir consultas para deliberar, para regir, para organizar el consejo. Entonces, van a organizar la sociedad. Entonces, de ahí que haya unos hombres que se ayunten, porque son hombres, no mujeres, se ayunten, de ahí viene la palabra ayuntamiento, se juntan. Y, primero, van a ser más abiertas estas reuniones y después van a ser más cerradas cuando ya se denomina consejo cerrado. Esto sucede en toda la península. Van a pasar del consejo abierto al consejo cerrado, después doy algún dato más. Y se va a pasar a que haya una élite de la sociedad que rija al resto, cerrarse en una casa alta, etcétera, como voy a ir luego detallando. Y este consejo, esa reunión de hombres para regir la ciudad, produce documentos, ejemplo, libros de actas, libros de cuentas, la cosa más, bueno. Y luego, esto es que normalmente, los documentos que produce en muchos casos van a estar en el arca del consejo, más tarde. Bueno, no me voy a enzarzar mucho, mejor sigo. Y también recibe documentos en el ejercicio natural de sus funciones y los va guardando. Recibe documentos como, por ejemplo, un privilegio real o un fuero real. Entonces, al irlos guardando, se va generando una documentación que hoy en día llamamos archivo y que imaginamos de una forma, pero antaño tuvo otras formas, como estar en un arca, que ahora lo comentaré. Entonces, ¿qué se hace con ese archivo? Pues ayuda a administrar a la ciudad, a proteger los derechos de la comunidad. Esto ayuda en los archivos del consejo porque se van a defender a sí mismos ante cualquier ataque ajeno. Para eso, en teoría, va a servir, en muchos casos, en la teoría que he estudiado, vaya a pie de archivo. Y en ese archivo no se van a guardar todos los documentos, se guardan algunos. ¿Y dónde se van a guardar? Esto que digo, que imaginamos, hoy en día, pues casi viene a la mente Simancas. Pues no siempre ha sido Simancas el archivo. Entonces, los archivos se guardan en origen, en toda Europa está sucediendo, se van a guardar en un arca o en varias, en una caja, en algo similar, en un mueble que va a tener varias llaves. En el caso de Portugal, suelen tener primero dos llaves y luego ya con el paso del tiempo pasarán a tres. En España, en general, suelen tener tres llaves. Y para que se reúnan tres personas, luego voy a ver si lo hago brevemente para que luego si hay dudas, etcétera, hay mucho aquí que contar, como que se reúnan tres personas, tres hombres diferentes, etcétera. Este arca es mueble y tiene unas asas de mano para transportarlo fácilmente, es un mueble cómodo, como dicen en la época, en la legislación de la época, bueno, en las compilaciones legales, y a veces hay arcas que solo guardan documentos. En muchos casos, sobre todo en origen, han guardado muchísimas cosas, pendón, dinero, pesos y medidas, como arcas con función mixta. Y después, cuando hay una evolución en el sentido archivístico, se va viendo que se van depositando los documentos en espacios que sí que siguen siendo muebles. Un estante, un armario, una alacena sigue siendo un mueble, pero ya no es esa movilidad que tiene tan fácil de transportar como tenían las arcas de antaño. Entonces, esto suele ser un indicio de evolución archivística, el que ya las fuentes mencionen que hay un armario o hay más, junto con arcas suelen convivir, etcétera. Entonces, el siguiente paso, de forma muy resumida, sería este de estantes, armarios, alacenas. El siguiente, ya que toda la dependencia, que no sea, por ejemplo, un gabinete que además tiene, bueno, una estancia que tiene arcas o alacenas, sino que además ya toda la habitación se llame archivo. ¿Cuál sería el siguiente paso? El del edificio. Imaginemos, este no es Simancas, esto es el antiguo ayuntamiento de Madrid, imaginemos Simancas, por ejemplo. Bueno, pues Simancas en origen también ha tenido arcas. Esos son estadios y van a convivir y esta evolución no es lineal y será en la Europa de la época, de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, insisto, no es lineal, van a coexistir muebles y edificios en la misma época y muebles ya como solo el archivo o edificio como solo el archivo con muebles, etcétera. Y a estar en muebles o en inmuebles se va adaptando. La institución va a crecer de forma natural con el crecimiento de los documentos o a crecer o a estancarse. Entonces, bueno, y dentro de esas arcas suele haber, en muchos casos, sacos. En este caso, por ejemplo, de Coimbra, un inventario tardío de 1629, habla, cuando está inventariando saco uno del arca. Primer mazo y luego a primer más, segundo más, así. Pues además de estar en el arca solían estar en sacos, etcétera. Y para hablar del archivo, una breve visión de qué hay en Coimbra. ¿Es temprano el archivo de Coimbra? ¿Por qué estoy diciendo que es temprano? Bueno, pues veo los estudios que hay previamente. De Oporto, en 1319, ya se documenta que hay archivo. En Coimbra, en 1358, por eso sería temprano, ¿no? Porque no se tenía noticia de esto. Entonces, en los estudios de historia de los archivos, en Ébora ya hay noticia en 1392, Lisboa 1463 y Elbas 1441. Entonces, el caso de Coimbra es temprano con respecto a otros, pero es temprano con respecto a lo que le rodea a toda la península. Bueno, pues voy a dar otros cinco ejemplos. En el caso de España, en Manresa ya hay noticias en 1316, en Barcelona 1366, Valladolid 1375, Alcalá de Henares 1348 o Burgos 1398. Entonces, bueno, pues es temprano el caso de Coimbra con respecto a Portugal. Pero también aquí hay que plantearse, como hay más estudios sobre archivos en Portugal, hay que plantearse si estamos atendiendo a un sesgo. Porque hay más estudios, pues dicen, o sea, entendemos que es más temprano, hay más archivos de forma temprana en el caso español. Pero bueno, habría que, si hubiera más estudios sobre casos portugueses, pues podríamos ver con unas gafas más realistas lo que está sucediendo antaño. Es decir, que el caso español, pues eso está mejor documentado y eso puede confundirnos. Sobre el archivo del Consejo de Coimbra en el siglo XIV. Bueno, es un problema en general saber cuándo existe un archivo. Porque se plantea, desde que se han planteado algunos estudiosos, desde cuando nace un consejo ya hay archivo, ya se están reuniendo desde que produce documentos y los están guardando. Entonces, por ejemplo, en el caso de Coimbra, desde el año 1295 hay un documento que se conserva, el primero. Bueno, entonces, se entiende que si esto nos ha llegado hasta hoy, ha habido alguna forma de archivo que desde entonces tiene que haber existido. Pero bueno, como no hay información del archivo, los datos no se dan hasta que hay información del archivo. Esto suele ocurrir siempre, que los datos de cuándo se puede datar un archivo porque aparece mencionado en las fuentes, por primera vez es más tardío que el primer documento. Esto es lo más normal, de hecho, a veces pasan siglos hasta que se menciona que si hay un arca con documentos. Entonces, en 1358 es cuando he documentado la primera testimonio que habla de que hay un archivo. Porque además es un testimonio muy confuso, como suelen ser los de la época. Porque dice que se busquen las escrituras en el arca del consejo. Y después, el mismo documento dice que se busque en las arcas del consejo. Entonces, no se sabe si es una, se entiende que va a haber un arca. Esta es otra de Valladolid, pero no es de Coimbra. Pero para hacerse a la idea, se supone que va a haber un arca, que está habiendo un arca con función mixta. De eso que estaba hablando, porque están juntando, pues eso, en el arca van a buscar y da la impresión de que hay más cosas. Entonces, sería temprano este archivo, sobre todo con respecto a la propia Coimbra. Porque es que, o Antonio Curreia, estudió que el primer arca era, menciona como que es del siglo XV, una mención así genérica, pero tampoco lo que está estudiando tampoco es una mención al archivo en las fuentes coevas. Es una mención a documentación. Y menciones a documentaciones tenemos muy posteriores. Tenemos muchas anteriores, etcétera. Entonces, sobre todo, Correia se refiere al siglo XVII a ese inventario que he mencionado antes, para dar como el inicio del archivo del consejo. Entonces, por eso, si doy esta fecha, es mucho anterior. Y aquí incido en estas ventajas de este arca. Recordemos que luego voy a volver a ello. Es transportable, es móvil, es ideal para el consejo. Como suelen tener la tapa plana, hasta se puede, si la están llevando y trayendo, se puede sentar un escribano en la tapa. Puede escribir incluso, bueno, como tantas arcas que se abren y son asientos incluso, que se abren y sirven para guardar ahí. Pero bueno, ahí hay. Entonces, vayamos a Coimbra. Bueno, este mapa es posterior, pero es para hacernos a la idea de lo que voy a contar ahora, de los testimonios que informan sobre ese archivo. Pues Coimbra se divide en la parte alta, si cortásemos por aquí, por aquí está, la cerca de la Almedina. Entonces, hay una parte de la ciudad, que es patrimonio de la humanidad, por cierto, que está amurallada. Y entonces ahí, esto es a lo que aluden las fuentes cuando hablan de los moradores de la cerca de la Almedina. Me voy a referir, nos vamos a referir a los de esta parte alta, no a toda la otra Coimbra. O sea, va a haber unos privilegios que van a concerner solo a una parte de la sociedad. Y luego también está la otra parte, la baixa, que no van a afectarles lo que digan, la documentación sobre que se guarden sus privilegios, etc. Entonces, del siglo X al XIV, en Coimbra se celebran los consejos abiertos. Esto es con hombres buenos, que hay mucha gente que puede escuchar, las deliberaciones. Y se daban al lado de la Torre de la Almedina, uno de los sitios que había, por ejemplo, que ahí sigue en pie, etc., bueno, una torre posterior, pero bueno, que nos hagamos a los pies de la Torre de la Almedina, lo que fue la Torre de la Almedina original, etc., en las escaleras de la catedral. Y estos son algunos sitios muy comunes en toda Europa en general, sobre todo en la península. También en el cementerio, se ha ven alguna vez en la península, por ejemplo. Pero, ¿qué va a suceder a mediados del siglo XIV? Que se van convirtiendo en consejos cerrados. Ya va a empezar a haber regidores, concejales, para que nos entendamos quién no sea de la especialidad. Ya va a haber unas oligarquías. Y ahora se van a empezar a reunir, poco a poco, además, hasta que se institucionaliza, en lo alto de la Torre de la Almedina. Hay que subir donde, presumiblemente, estaría luego el arca del archivo. Entonces, además, bueno, es un lugar interesantísimo, porque, por ejemplo, estando aquí arriba, se ve cómo se domina toda la ciudad, porque esta gente que estaba hablando sin hablar alto, yo les estaba escuchando perfectísimamente. Bueno, en fin, hay muchísimas cuestiones que se podrían hablar de ahí. Y aquí, esto es una suposición. Esta foto que me enseñó, yo, es la foto de la foto que me enseñó la directora del archivo histórico municipal de Coimbra, de donde surgen los documentos que estoy estudiando, y que, además, le agradezco. Bueno, pues esto sería una suposición. Esto no es el arca del XIV, pero para que se hagan una idea de un arca que había en Coimbra, vaya, que hubo cuando antiguamente el archivo estuvo ahí. Porque luego ahora está en otro sitio ya. Después, voy al documento de 1.358, de los pergaminos sueltos, que informa de muchas cosas. Entonces, yo me centro en la información que aporta sobre el arca de archivo. ¿Y qué va a decir? Se resume un conflicto social y, a esta altura, se copia un documento en latín. Vamos a ver, he hecho un resumen simpático, entonces, de la situación, por así decir. En 1.358, porque es una información muy pesada que en muchos casos no se acaba de entender bien, lo he leído mil veces. Entonces, en el año 1.358 hay unos ciudadanos, perdón por la broma, están aquí los Monty Python representando a los ciudadanos de Coimbra, que vienen a contar que es que todo esto se dice por boca de, en el documento muchas veces no se sabe si está hablando el procurador, quién está dando qué información, obviamente habla el procurador, pero no se sabe muy bien de dónde viene, qué fuente, en fin, todo este tipo de cosas, si nos ponemos a mirar con microscopio el documento y todos los interrogantes, los vacíos que puede tener. Lo que dice, en resumen, es que hay unos privilegios y unas gracias que les han dado a los ciudadanos para que puedan repoblar parte de la ciudad, que son conocidos por los ciudadanos, como por ejemplo, que no maten los pollos, que no se les esfuerce a pagar tributos, que no se les haga hospedar a gente en contra de su voluntad, que no les recruten como soldados, etcétera, que son unos privilegios que se han dado para repoblarla cerca de la Almedina y esos privilegios se han dado en un documento en latín del año 1269, que está custodiado en el arca del archivo. Y los ciudadanos, por boca del procurador que les representa, lo conocen. Entonces, el procurador, digamos, y ellos dicen que el procurador que iba en contra de sus derechos entre los años 1344 y 58, porque todo esto están informando en el año 58, pero se retrotraen X años atrás. Entonces, toda esa situación se ve agravada porque el procurador, y se dice que no quiso dar ni mostrar a los ciudadanos los privilegios. Entonces, con los privilegios se entiende, como no les quiere mostrar, se entiende que implica el documento. Pero claro, con privilegio también estás hablando de esas gracias y libertades. Con guardar también estás dando esa doble semántica del custodiar y del que se respete unos derechos, se respeten unos derechos. En fin, tengo muchas dudas al respecto, pero bueno, sigo leyendo y releyendo e intentando dispar dudas. Y entonces, ¿qué sucedió en 1358? Pues que van al archivo, al arca, en esa arca del consejo, se hallan las escrituras y hallan un pergamino escrito en latín. Y entonces, se describe todo lo que he dicho y proponen que el procurador del consejo, una opción es que el procurador del consejo tenga el documento en el arca del consejo, igual que ha seguido hasta ahora. Eso por un lado. Por otro lado, el procurador de los ciudadanos dice, no, no, que se ha entregado a los ciudadanos, al procurador de los moradores, vaya. ¿Y qué se va a hacer al final? Al final no se presenta el procurador del consejo, entonces se resuelve que se ponga ese documento en un arca en la catedral y que un hombre bueno tuviese la llave para que el privilegio de nuevo le sea guardado. Insisto en el problema del doble sentido de guardar y privilegio, pero obviamente están hablando de una materia, de un documento que está guardado en un arca, etc. Y luego ya hay otras situaciones que es más complejo de resolver. Entonces, en un momento imaginemos que fuera este arca, que no es, pero bueno, imaginemos, solo para hacer a la idea, en la torre de la Almedina, entonces se va a quedar un arca con documentos y más cosas, posiblemente es un arca mixta, y lo que deciden es que, insisto, en la catedral imaginaríamos un arca con una llave. Entonces, esta es la solución que adoptan y a partir de aquí se podrían deducir muchísimas cosas de esa fragmentación que está sucediendo en toda Europa y que normalmente, bueno, volveré a las conclusiones, se piensa que era por motivos de seguridad vinculados a las murallas de la ciudad, etc. Pero en este caso nos está hablando de otras cuestiones, que no es solo para conservar mejor los documentos, se los llevan una parte a la catedral, como ha ocurrido con documentos no solo con cejiles, sino también nobiliarios, regios, etc., en tantísimas ciudades de Europa y sobre todo de la península, de España y de Portugal. Entonces, bueno, esto sería una nueva aportación de una nueva información relacionada con esa distancia espacial jurídica de que se lleven los documentos a un espacio, los documentos laicos a un espacio religioso para combatir esa injusticia social. Eso, por un lado. Y, por otro lado, la parte de lo que sucede en el año 74, pues aquí yo creo que voy a leer mejor. Si el testimonio recién analizado revelaba que los derechos de los moradores de la cerca de Coimbra se transgredían por culpa de diversos procuradores injustos, hay otro pergamino, porque además ahí están centrándose en un procurador, pero aluden también a uno anterior, hay otro pergamino posterior que confirma que también era posible quebrantar esos privilegios por más motivos, como que se ausentase el responsable de preservar los documentos, el denominado conservador de los privilegios. Y, en este caso, voy a detallar también un poco lo sucedido. En 1374, el monarca escribió al juez de Coimbra, Alfonso Martínez Albernaz, aunque aludía por extensión a cuáles jueces, contando lo siguiente. Dice que los moradores de la cerca de la Almedina habían dicho al rey que tanto él como sus antecesores les habían otorgado privilegios gracias a libertades y Mercedes, con la intención de que poblasen mejor aquella parte urbana, dando incentivos especiales. Y, para hacer cumplir aquellas divas, había designado por conservador de los dichos privilegios, para así cumplirlos y hacerlos cumplir, a Gonzalo Méndez de Vasconcelos, alcalde mayor del Consejo de esta ciudad. Y, en aquel mandato, el soberano dispuso que quien fuese en contra de aquellos privilegios debería pagar una elevada pena pecuniaria. Tal carga económica, de la que se beneficiaría el propio rey, sería requerida por el almoharife y por el escribano de la ciudad. Según los moradores, y ahí nació el problema, el alcalde mayor, Gonzalo Méndez, no estaba en la dicha ciudad continuadamente, por eso no eran respetados los derechos de los moradores. Y, como consecuencia, la cerca no se poblaba como debía. Entonces, pidieron al monarca que, cuando ese alcalde mayor se ausentase de la ciudad, le mandase a hacer cumplir las mercedes dadas, encargando nuevamente la labor de requerir la sanción económica al almoharife y al escribano. Finalmente, el rey consignó a los dos últimos oficiales para que no fuesen negligentes, y mandó al juez Alfonso Martínez que hiciese cumplir los privilegios también en ausencia del citado alcalde mayor. Entonces, aquí ya voy a las conclusiones y voy a avanzar sobre estas. Perdón por interrumpirte, pero solo tenemos un minuto más. Sí, sí, voy a las conclusiones. Estoy ya en estas conclusiones. El texto demuestra ya la existencia del conservador de los privilegios. En el testimonio expuesto, ese cargo recaía sobre el alcalde mayor, que tenía vara de justicia, lo que acaso podía dotarle de capacidad para juzgar casos vinculados a los privilegios. También se deduce que desempeñaría funciones relacionadas con custodiar textos similares a las de la Chivero, pero en su caso especializado en privilegios. Ello se colige, por un lado, de aquellas funciones relacionadas con otros cargos de conservadores, principalmente el de conservador de privilegios de la ciudad de Génova. Bueno, haría también otro estudio relacionado con cuestiones que están sucediendo en Europa. Paso volando. Sigo con que la existencia del Consejo no garantiza directamente los derechos de los habitantes. Se debe recordar, porque normalmente se generaliza, y tampoco garantiza directamente los derechos de toda la sociedad. Aquí está garantizando solo los de la cerca de la Almedina. Es decir, que exista un archivo no implica muchas cosas. Puede ser muy selectivo, puede ser restrictivo, cosa que no suele pensarse. El hecho de que los portugueses en 1358, en su mayoría, y letrados hablantes de portugués conozcan el contenido del privilegio de 1269, archivado y escrito en latín, ¿cómo se puede explicar? Hay muchas razones, por ejemplo, que predomine la cultura oral, que una generación del XIII lo escuche, del siglo XIII, y dos, tres, cuatro generaciones después lo estén reproduciendo con cambios graduales hacia las lenguas vernáculas. Sin embargo, ¿cómo creo que se da todo este contexto particular? Pues con esas menciones que hemos hecho en el año 1269, se está dando el Consejo Abierto. En cambio, ya en 1358 ya hay una lengua vernácula. Entonces, en origen ha habido unas reuniones que ha podido la gente escuchar, y después ya va a haber otras reuniones donde ya está la documentación en un arca, etcétera, cerrada, pero la gente las ha escuchado en tiempos tempranos. Y además, si atendemos a las teorías de Roger White, entenderíamos que básicamente la sociedad, un momentito que no encuentro ahora la frase que tenía aquí subrayada, que en esencia dice que lo que se habló a partir del siglo XII en adelante ya no era latín, sino lenguas vernáculas escritas en latín. Entonces, se pueden explicar muchísimas cosas. Perdón por haberme pasado. Y muchas gracias. Ya he acabado. Gracias, muchas gracias, Leonor. Muy bien, y vamos a continuar con la siguiente presentación de Jaime González Colado.